Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Rebeca Scribens cuadra a bajar a lo batón. Cuando somos chibolas, nos creemos dueñas de la verdad. Eso sí, no nos metemos con nadie. Hacen oídos sordos nomás, ¿no? Sí, sí, obviamente. Este jueves, la conductora Rebeca Scribens sorprendió al enviarle un contundente mensaje a Samahara lo batón, luego de que la influencia se vio envuelta en un escándalo por presuntamente amenazar de muerte a una amiga de su pareja y padre de su hijo, Jonah. Inicialmente, América Espectáculos transmitió las declaraciones de Melissa Club. El tema de mi hija ya lo conversé en privado. Es un poco delicado el tema, pero ella sabe que va a tener siempre mi respaldo. Obviamente, salía en defensa porque es mi hija. Y la persona que se meta con ella, voy a sacar las garras, cometa o no el error. Por su parte, Rebeca Scribens señaló que las chicas jóvenes creen saber todo y no se detienen a escuchar a sus madres. De todo lo que ha comentado Melissa Club, yo quisiera hacer una pequeña reflexión, sobre todo cuando hablaba de su hija, de su comportamiento, etc. Y es que cuando nosotras somos chibolas, nos creemos dueñas del mundo, dueñas de la verdad o no sabemos escuchar a quienes más saben. A nuestra mamá, que es nuestra mejor consejera por la experiencia y sobre todo por el amor genuino que nos pueda tener desinteresadamente. Y en condicional, no sabemos escuchar a la abuela. ¿Y ustedes qué opinan del comportamiento de Samahara Lobatón? Déjame tu opinión en la cajita y los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.